Hola amigos, bienvenido a la cocina de Lara y de Iris. Muy bien, bienvenidos a la cocina fácil de Lara y de Iris. Bien, hacemos la última carrerita de Pascua y hoy hacemos roscos de Orellana. Roscos de Orellana hechos en Mallorca y le queremos dar las gracias a quién? A Carmen y a la otra mamá. Y a su mamá, a Carmen y a su mamá por cedernos esta deliciosa receta. Los roscos de Orellana son unos roscos fritos con sabor a anís, que pueden llegar a ser un poquito difíciles de hacer porque son un poco dobles, pero si no nos salen, ¿qué podemos hacer? Podemos poner un poquito, ponemos más, ponemos sal con harina, hacemos como un churrito y luego hacemos como un círculo. Muy bien, y así salen los roscos tipo anillas de calamar. Más fáciles. Y salen igual de buenos, ¿sabes? Y a mi no me gusta el dulce. Ah no, pero a Iris no le gusta, porque a Iris casi no le gusta el dulce. Pero bueno, están muy ricos y lo pasaréis muy bien haciéndolos con toda la familia. Bien, y ahora pues nada, solo dar las gracias a Carmen y un besito. Adiós. Esta receta os va a encantar. Palabra de cocinera. Palabra de cocinera. Para hacer nuestros roscos vamos a necesitar un kilo y medio de harina de repostería o harina floja aproximadamente, ralladura de tres limones, cuatro huevos, un vaso y medio de azúcar, un vaso de agua mineral, un sobre de levadura o impulsor químico, vamos, lo que usamos para los bicochos, un vaso de aceite de girasol, anís dulce, aceite de oliva para freír los roscos y canela molida y azúcar para rebozar los roscos. Lo primero que vamos a hacer es cascar cuatro huevos y añadir la ralladura del limón. Y después añadiremos la medida de un vaso de aceite de girasol y lo batimos todo bien para que se mezcle. Ahora tomando como medida el vaso que hemos usado de aceite de girasol ponemos un vaso y medio de azúcar. Ahora cogemos ese mismo vaso y lo llenamos de agua caliente pero que le sobren dos deditos que llenaremos de anís dulce lo que dará el sabor a nuestros roscos. Y ahora mezclamos el agua con anís con el resto de preparación y lo mezclamos bien todo. Después incorporamos la mitad de la harina y vamos removiendo y que no se nos olvide añadir el sobre de levadura. Y yo como no me quiero pringar mucho las manos pues primero voy a remover con una lengüeta y voy a ir añadiendo la harina que vaya necesitando. Y cuando haya cogido consistencia y siempre con una jarrita bien llena de harina al lado empezamos a amasar. Solo con una mano, con una mano sostenemos el bol y con la otra amasamos porque si no no habrá quien coja nada nos pondremos perdidos. Y vamos añadiendo harina y nos añadimos harina a la mano para que se despegue la masa de nuestra mano. Y vamos amasando y ya sabéis, ya se amasaba así y así, ya se amasaba así y así. Y una vez se empieza a despegar lo volcamos sobre una superficie y vamos amasando y seguimos amasando hasta que nos quede una masa que no se nos pegue a las manos. Como veis aún es un poquito prengosita. Y voilà, como veis ya lo hemos conseguido una masa blandita que no se nos pega a las manos, elástica pero bien blandita, no ha absorbido demasiada harina. Y ahora hacemos una bola. Ya solo nos queda coger un bol con un poquito de harina y poner nuestra masa, nuestra bola de masa. Y después la taparemos con un trapo y la dejaremos reposar unos 20 minutitos. Para dar forma a nuestros roscos vamos a coger un pedacito de masa y vamos a hacer una bola lo más redondita posible. Mojamos el dedo y hacemos un agujero justo en el centro. Metemos bien el dedo y lo vamos aplanando y vamos creando como una pulserita. ¿Veis? Vamos aplanando el redondel y nos quedará como una especie de pulserita, un aro. Y seguimos aplanando y que quede bien finita. Y ahora con cuidado, y esto es complicado, vamos plegándola hacia afuera y así nos quedará ese toque de que queda el rosco doble y queda tan bonito. Es un poco difícil al principio. ¿Veis? ¿Veis qué mono ha quedado? ¡Qué cuco! Y así veis que da el efecto doble. Y vamos con otro. Y otra forma mucho más fácil, como ha dicho mi hija, es hacer un churrito, hacemos un círculo y lo sellamos. Pero lo tenemos que sellar muy bien, porque si no, se nos abrirá. Y así tenemos una forma más fácil, no quedan tan bonitos, pero también quedan chulos y muy buenos. Quedan igual de buenos por esto, que es la misma masa, evidentemente. Y así tenéis dos opciones para hacer nuestros roscos. Ahora cogemos una sartén que tenga abundante aceite de oliva, de oliva, ¿eh? Y le añadimos unas rajas de piel de naranja para darle un poquito de aroma. Y una vez el aceite esté caliente, vamos añadiendo nuestros roscos y los componemos un poco si vemos que no están bien. Yo he quitado la raja de naranja porque ya se estaba empezando a quemar. Y los vamos añadiendo y los vamos volteando con una espumadera o con unas pinzas, con lo que vaya mejor. A mí me enseñaron con unas pinzas para abrirlos un poco y que no se deformaran tanto. Pero yo tengo una espumadera y a mí me fue bastante bien. Y a medida que se vayan dorando, vamos a coger un colador, a mí me va bien con colador, y los vamos a ir poniendo. Y así se escurrirá el aceite. Una vez fritos nuestros roscos, vamos a coger un plato con azúcar y le vamos a ir añadiendo canela. Y lo vamos a mezclar bien. Y en el otro plato que tenemos, vamos a añadir anís dulce y lo vamos a rebajar con un poquito de agua para que no sepa tan fuerte. Y vamos a remojar nuestros roscos en él. Y seguimos remojando todos los roscos y los ponemos en una bandeja para que seque. Porque si lo pusiéramos en el azúcar directamente, se humedecería el azúcar y se estropearía. Y una vez han escurrido un poquito los roscos, los vamos rebozando con el azúcar y la canela. ¡Mmm, qué ricos! Tened cuidado de no manosearlos mucho porque se os pueden romper porque aún están recientes. Bien, y aquí tenemos nuestros roscos. ¡Mmm, mira qué blanditos! ¡Mmm, y qué color! ¡Están de muerte! ¡Mmm, qué blanditos! ¡Oh, me tengo que comer uno! Y aquí tenéis una versión diferente, más sana, hechos al horno. Los hemos pincelado con huevo antes de meterlos en el horno. Y al sacarlos del horno los hemos barnizado con un almíbar a partes iguales de agua y azúcar y un poquito de anís dulce. Y quedan como galletitas. Es diferente. A mí me gustan más los fritos. Son menos sanos pero quedan como bizcochitos. Estos quedan más como galletitas. Bueno, pues hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado podéis regalarme vuestro like, compartir, comentar, lo que vosotros queráis. Y no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube para estar al tanto de todas las recetas. Y recordad que podéis apoyaros en mi página web lacocinafacildelarablogspot.com Y os espero la semana que viene con muchísimas novedades, ¿eh? ¡No las perdáis! ¡Un besito!